Música Y en aquel árbol donde ella se va, sonrear su nombre, vecino, soy sirena de la paz. Música Y su pobre madre llorándoselo, decía, febrita querida, no se aparte de mi nado. No de ese hombre borracho llega, morado sería maldición. Música Y un errante pescador. Música Su papa y su mamá le daban costil, consejos de rica querida. Música No me aparte de mi nado. Música Pero mamá lo tengo reacostum, la voz se llama Cristino. Música 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 Música